Dicen norte y tiro al sur, quieren sombra y busco luz Yo me muevo en tierra de nadie Piden calma y quiero acción Soy un alma en destrucción Yo me quedo en tierra de nadie Nadie, tierra de nadie Yo me quedo, es mi historia, es mi lugar Nadie, tierra de nadie Yo me quedo, es mi historia, es mi lugar Nadie, tierra de nadie Yo me quedo, es mi historia, es mi historia Nadie, tierra de nadie Nadie, tierra de nadie Yo me quedo, es mi sitio, es mi verdad Nada, nada de nadie Busco gloria Busco gloria Para desaparecer Busco gloria ... ... ... ... ... ... Nadie, tierra de nadie Yo me quedo, es mi historia, es mi lugar Nada, nada de nadie Busco gloria para desaparecer Yo me quedo, es mi historia Muchísimas gracias